Es la Adidas Arena Dime que no valgo nada No, no, tranquilo Ah, no me canso de hacer goles y defender Hay más mexicanas aquí, pero les dio miedo jugar contra mí Mira, este No, y mira este, mira este ¡Eseña nuestros shorts! Miren nada más donde acabamos de llegar Sí, es la Adidas Arena ¿Qué hubo le? En este pinche lugar, güey, se van a hacer varias disciplinas Varios deportes Y aquí se van a ganar varias medallas este pinche año Vamos a conocerla en exclusiva Gracias a que su dios, el dios del internet Y de todo lo que toca, el escorpión dorado Se lanzó hasta aquí, hasta París, Francia Para que sean testigos de esta cosa que está bien chingona ¿Qué tranza? ¿Qué tranza los saludos a su dios del escorpión dorado? Ya entramos a la arena Y hoy va a ser la presentación De muchos de los pinches atletas chingones Que tiene Adidas en su catálogo Digamos, sí Embajadores de Adidas Y competidores Para ganarse medallas ¿Qué hubo le? Ahí están varios de ellos Hay gente de Gran Bretaña Hay gente de Irlanda Hay gente de Cuba Hay gente de todas pinches partes del mundo Y además están presentando los pinches tenis nuevos, güey Todos los tenis Toda la línea de tenis que van a sacar Próximamente en este pinche verano Que están muy chingones, güey Vamos a ver la presentación Los uniformes Vamos a ver los tenis Vamos a ver un poquito de pinche historia Y el escorpión dorado Les va a dar unas pinches clases Mira nada más todos los pinches tenis Aquí están Este es para maratón Sí Y luego Este también Para triatlón Está muy cagado, güey Que están súper ligeritos todos, güey Obviamente para que seas mucho más pinche ágil Este ya le meten más texturas Para correr Vean esta madre Aquí Aquí sí es cuando debes de tener potencia 100 metros planos 200 metros planos Con estos pinches spikes Que son una especie como de tacos Pero no más Estos tienen un agarre muy cabrón Para la salida, obviamente Para que de aquí te pinche impulses Y vayas en chinga Por eso no tienen acá atrás ni madres Aquí ya nada más corres Solamente el agarre Es en la pinche punta Y le ponen ahí 6 spikes Para que pinche vueles, cabrón No, mames O sea, sí Quién no va a ganar medallas O sea, sí está bien fácil, cabrón Listo 5 mil metros 10 mil metros Y también para el salto Salto de longitud Ahí está el ladicero Este tiene un velcro chingón, güey Este me gusta Este salto de longitud Y aquí sí le ponen Spikes a todo, güey Lo de adelante Lo de atrás, todo Más velcro Mi mamá es velcro, güey Está poca madre Mira, ahí está Y este no tiene ni madres Este es para lanzamiento de bala Lanzamiento de martillo Lanzamiento de jabalina Todas estas madres ¿Dónde están los deportes de pobres? Aquí tiene este es para tenis Luego, este es para Es un asistente Que te lleves Que te lleves para que te cargue maletas Ahorcame, ahorcame Dime que no valgo nada No, no, tranquilo ¿Ustedes sabían que para los próximos juegos del verano Ya existirá el breakdance como deporte para ganar medallas? Pues aquí tenemos los que le van a poner un poquito de ritmo Oh, wow I want to be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't need shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows where a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way And to be put down It ain't your place I'll diss my town If I want that shit Then I'll get it right now I'm losing it The noose If it's some lucid shit A stupid myth You choose to live I choose to dip You choose to fight I'll lose your grip ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y hasta le regalaron una pluma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, no, no hago tampoco contesto a esas preguntas. ¿Los dos de Matisse incluirán ese tipo de acrobacias? Eh, sí, en eso sí. ¿Vas a cantar en la inauguración de los Juegos del Verano? ¿Vas a cantar? Eh, voy a, voy a cantar mientras estoy de cabeza. Entonces todos tienen que verlo. ¿Crees que le enseñas este paso a Román? ¿Lo puede hacer? Por supuesto, estoy segura. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? La risa duele. La risa, la risa. Eso es lo que ha arre, pendejo. Eso es lo que ha arre. Es feo. Qué bonito, es lo bonito, chinga. Oye, viene a 10 futbolistas, güey. Listo, güey. No, mame. ¿Por qué no te dieron tacos? Pues porque no sabía que... Sí te dieron tacos, pendejo. Sí te dieron tacos, pero no traigo ni short, güey. ¿Y eso qué, güey? De todos vos, aquí te consiguen. No, no hay pedo ahorita. Son adidas. Ellos consiguen. Y para todos los que preguntan dónde están los tenis, los tacos de deportes de pobre, pues yo los uso básicamente para convivir. ¿Dónde están los de fútbol, güey? Bueno, resulta que serán los únicos zapatos, los únicos zapatos deportivos que no tendrán estos colores y este modelo. Llamámosle uniforme para todos los deportes en las medallas del verano. Lo que va a suceder es que en la Eurocopa y en la Copa América van a sacar un chingo de modelos así súper cabrones para que esos mismos modelos tengan seguimiento en las competiciones de fútbol de cualquiera que sea la categoría, de cualquiera que sea la edad. Por eso no ven, nada más vienen estos pinches tacos y no ven otros tacos de fútbol. Por esa razón, cabrón. Dentro de las otras actividades que hicimos aquí en pinche París, llegué a un taller para pimpear tus propios tenis. Es hora de que vean mi pinche talento en movimiento, sí. El mejor diseño de sneakers que verán en su vida. Ya empezamos a poner unos cuantos detallitos por aquí y unos cuantos detallitos por allá. El toque dorado no podía faltar. Ahora su dios, el escorpión dorado, les da dos opciones para que pongan las agujetas, las cintas, los cordones, como quieran llamarlo. ¿Cuál les gusta más? ¿La opción A o la opción B? Para que no estén de huevas sus pinches talentos y se los pongan chingones. Mira, a ver, vamos con estas morras que vamos a entrenar. Diana, salúdame, paisana. ¿Este equipo de qué es el de las morras? Pues nosotros somos un equipo que se llama Gaji FC. Es un equipo que reúne mucha gente internacional. Qué chingón. Yo, por ejemplo, trabajo en diseños de interiores. Tengo a mis otras compañeras que son diseñadoras, etc. ¡Órale! O sea, son artistas y además futbolistas. Y futbolistas. ¿Y vives aquí en Francia desde hace cuánto? Desde hace seis años. ¡Oh, mames, qué chingón! Sí. Vamos a darle clases a estos chavos. ¡Vamos, venga! ¿Qué pasó, Berto? ¿Qué pasó, papi chulo? ¿Por qué te invitan si tú no juegas ni con tu vida? Oye, juego mucho con las finanzas de las personas. Te puedo administrar tu dinero si quieres. ¿Podría ser ganador de alguna medalla? ¿Sabes qué? Soy muy bueno atinándole a la talla de zapato de las personas. ¡Ah, no mames! Esa es una gran habilidad inútil. No, pues, güey, si soy vendedor. ¿Qué soy? Soy vendedor de zapatos. Tú eres once. ¿Once qué? ¿Mexicano, americano o británico? Mexicano. ¡No! ¿Qué soy, Melissa? Once... No, nueve y medio mexicano. No. Once americano. ¡Once americano! ¡Tenemos ganadora! Tira el travesaño de la muerte. ¡Ah, no me canso de hacer goles ni de defender! Tengo que hacer todo en este equipo, pero no hay pedo. Los perdono. Excelente contratación, ¿eh? ¿Qué pasó con las francesitas? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Las francesitas que nos iban a ganar. Las francesitas que nos iban a ganar.